CIRCO 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 Se equivocó Una más para el libro de piña y ricosas Por supuesto Yo no sé finalmente cuántos grados fue No sé qué está pasando en este país Que está absolutamente loco Que tiembla cada rato Lo único que sé Es que Ricardo Arjona Ya confirmó Sus fechas en Chile Estos son los títulos para el circo del día de hoy ¡S стр約 con sidote! El universo decidió darnos una semana más de existencia y la aprovecharemos resolviendo los grandes enigmas de la cultura nacional. Por eso invitamos a Claudio Valdivia, alias Chanchulín, quien llega al circo a contarnos por qué lo siguen las mujeres. De la farándula, claro. Además subiremos la temperatura con los creadores de la revista Cariño Malo. Hombres generosos, mentores del primer pasquín chileno erótico y de distribución gratuita. Y no vienen solos. Los acompaña una de sus musas que le enseñará a nuestra Romina cómo cumplir su sueño de ser una conejita criolla. Eso y nuestro particular homenaje a los 50 años de Sábados Gigantes esta noche en Circo de UCB. Circo. Muy bien. Iniciamos el programa luego de aquel impas. ¿Cómo se le ocurre al idiota de la música poner a Ricardo Arjona que ya tiene fechas confirmadas en Chile? ¿Está en ese live? Me ha dado un susto. ¿Cómo estás Iván? Bien. ¿Y tú? ¿Todo bien? Preocupada. Quiero saber cuándo se acaba esto para prepararme, ¿no? ¿Cuándo se acaba? Yo tengo la impresión de que nunca esto está empezando, Pablo, ¿no? Tú quieres un tipo que ve todo más allá de lo evidente, como Leono de Thundercats. No quiero pensar más en eso. Quiero decirles que vamos a hablar de la ley de subsidio de leña. ¿En Aysen? Con Claudio Valdivia. No, mentira. Vamos con Claudio Valdivia. Un aplauso para él, por supuesto. Más conocido como Chanchulín. La primera pregunta acá es de cajón. Yo soy un hombre que no consume tanta farándula y eso. ¿Por qué Chanchulín? ¿De dónde sale ese nombre? Buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Buenas noches, señores. Y, por supuesto, a la pinta. A la linda. ¿Puedo saludar? Sí, claro, la puedes saludar, por favor. Ahí está la máquina. Ahí está la máquina, el tiro de brazo, tira las manos, por supuesto, no pierde oportunidad. ¿Y el angelito? ¿Y al angelito lo vas a saludar? ¿Es real? ¿Es real? ¿Es real? ¿En serio? ¿Es real? ¿Lo puedes saludar de inmediato? Ojo, que acá te puedo mirar. Al menos todos la estamos viendo. ¡Opa! ¡Qué lindo! Casi lo tira cuneteado, Valdivia, como saluda en la discoteca. No pierdo oportunidad. Muy bien, máquina. Ya vamos a hablar de eso, Claudio. ¿Cómo es esto de chanchulín? Yo nací en el 2009 por una relación que tuve con una pareja, Angie Alvarado. Perfecto. Ella tuvo su hermanita. Una más del prontuario. Qué máquina. Había nacido su hermanito, hermanita, no recuerdo. ¿Cómo no recuerdas? No sé qué sexo era. Pero ¿cómo? Si tienes una pos a raíz de... El niño o niña que te decía un chanchu. Era hombre. Y ella le decía con cariño chanchulín. Perfecto. Y nosotros tuvimos una relación y ella de cariño me decía como su hermanito, chanchulín. Te decía como un hermano, chanchulín. Así que así. Y eso te lo pusiste como nick en Twitter. No, no, yo no manejo muy bien en las redes sociales, así que ella conocía más que yo y me hizo un Twitter con ese nombre, con ese apodo. Perfecto. Chanchulín algo. Pero yo ni lo manejaba, no tenía contraseña, no sabía cómo me tenía que conectar, no tenía ni idea de nada. No tenía ni idea. No. ¿Y hoy sí? Hoy sí. ¿Cuántos seguidores tenía en Twitter? Cerca de 60.000. ¡60.000! ¡Qué país generoso! Nadie sabe por qué. Es porque estáis como siempre como en el ojo del huracán, de la información, farandulera. No, la mayoría son fans. ¿Son fans? Sí. Alrededor de... O sea, por calle 7 nosotros tenemos en TVN señal internacional, entonces también gente de fuera del país... ¿Y cómo está el DM? ¿Cómo estáis mandando DMs como animales, contactando mujeres, proponiendo sexo gratuito? No, no es así, ¿no? No, no hago ese tipo de cosas. Oye, Claudio, se te conocen muchas mujeres, ¿no? Que son muy conocidas, muy... que están como siempre haciendo polémica por algo. Tanza Varela, Valerrot, la misma Angie que tú también nombrabas y se ríe. Una cosa increíble. La vida porque parece que son del pasado. Dice, claro, son cosas que ya no existen. O quizás piensa, qué prontuario que tengo, qué campeón profesional que soy. Quiero saber qué pasó con Valerrot. He leído mucho al respecto a uno de los temas país que me preocupa de esta semana. ¿Qué pasó? Se terminó la relación con Valentina Roth. ¿Pero hubo una insebilidad? Ojo, yo aprendo de los mejores. ¿Pero quiénes son los mejores? ¿Quiénes son tus mejores? ¿Su hermano? Aparte de Jorge. No, no, no. Pero no me respondió la pregunta. ¿De Jan Philippe? Ah, Jan Philippe cretó. ¿De qué enero? No, no, yo no, yo nada que ver. Soy un hombre casado, no, no. Estoy fuera de San Líder. Espérate, cuéntame. Ella te estaba haciendo una pregunta, Tania. Eh, sobre Valentina Roth. Sí. ¿Cuál es la insebilidad? El momento. Se ha dicho mucho. Yo no consumo mucha farándula, pero estudié, soy una mujer muy matea, estudié acerca de tu prontuario para este programa. Y me enteré por ahí que te encontraste con Valentina siéndote infiel. ¿Es cierto o eso? No, es falso. Falso. Es imposible que yo haya... A ver, dicen que efectivamente yo entré a un departamento que es el mío. Claro. Y observé que ellos dos tenían relación sexual. Así es. ¿Entonces es cierto? Tú puedes ver... No es cierto. Tú puedes ver hoy día a Valentina o a Matías, que son los involucrados, que están sanamente, no tienen ningún... No sé. ¿En tu cama hay vidrio? Claro. ¿Por qué tan sanamente? No tiene ningún... Rasguño. Rasgo, un rasguño, claro. Porque si yo observo que está mi pareja ahí con otro hombre, voy y lo mato. Ah, perfecto. ¿O no? Hubieras actuado, digamos. Como Telo. O sea, es lo que haría cualquier persona. Uno va a hacer una reacción. Pero espérate, espérate, que estáis diciendo que es una declaración complicada. Atención. Bien, de macho. Atención, Cernam. Yo la apoyo, obvio. Atención, Cernam. Pero espérate. No, no, no. Le hubieras dado al tipo, ¿no? De hombre a hombre. De hombre a hombre, claro. En mi cama, en mi departamento, ¿cómo no voy a tener una reacción de hombre? Ok. Perfecto. Sal, güey, vamos. Sería bien estúpido, bien torpe de darme la vuelta, cerrar la puerta, sigan. Yo me voy. Bueno, espero en la cocina, le hago un desayunito. Le hago un desayunito. ¿Qué quiere? Cuéntenos. Que está Alexis adentro del croce firmando todo. Los torpes y estúpidos que lanzaron esta noticia. Entonces, ¿es mentira que tú entraste y te encontraste con tu mujer? Te vuelvo a decir. Te vuelvo a decir. Trabajando con el amigo. Te vuelvo a decir. Si yo lo hubiera visto, hubiera tenido otra reacción. Y hoy en día, ellos no tienen ningún racuño, ningún moretón. Algo que, eh... Evidenciar absolutamente... Claro, por supuesto. Yo creo que hubiera sido mi reacción. Obvio. Pero, Valentina, si yo te puedo hicieras. La de cualquier hombre. No, aquí no hay terceras personas de nuestra ruptura. Para nada. Perfecto, pero espérate. Cabe la posibilidad, y esto es una fantasía personal, ¿no? Circo. Que si es que hubiera estado ella con este tipo, con Matías, me dice que se llama, ¿no? Sí. Matías. Te hubiera sumado de repente. O sea, lo hacemos un trío campeón, obvio, era el momento, ¿no? Buena pregunta. Buena. Buena pregunta. Le gustó la pregunta. Si no hubiera sido en mi cama, yo creo que sí. Oye, Claudia. Oye, Claudia. Excelente. Genial. Espérate, Claudio. Tú de estas mujeres, de Tanza Varela, de las tres que te nombran, ¿no? De Angie, de Valentina. ¿Te has enamorado realmente o solo son como un pasatiempo, un buen rato, pasar un buen rato, topar unos tragos, encerrarse y follar como campeones? ¿Cómo es? ¿Cómo son tus vínculos? A ver, de las tres que me nombran, yo me enamoré de una. De la Tanza Varela. ¿De Tanza Varela te enamoraste? Sí. Eh... ¿Y qué es lo que te pasó? ¿Por qué terminamos? Sí, porque ustedes empezaron dentro de un reality hace mucho, ¿no? Dentro del reality tuvimos, comenzamos la relación que claramente sabíamos los dos que era un mundo distinto. Era otro mundo. Claro. Estás ahí encerrado, necesitás el cariño de otra persona, vivís con veinte, veinte... Cariño, entre comillas, ¿no? Exactamente. Sabíamos que era otro mundo, que es lo que pasa en todos los realities. Pero saliendo, volviendo a la vida real, ambos teníamos otros caminos. Queríamos otras cosas. Pero en el momento en salir, nos echamos mucho de menos. Así que decidimos volver, decidimos estar juntos y de ahí seguimos hacia adelante. ¿Cuánto tiempo luego de salir de Año Cero? ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Cinco meses, seis meses. Ah, ya, igual. Un poco más. Ajá. Pero nosotros nos enamoramos. Hasta que Tanza lo encontró en la cama con Valentina Roy y le sacó la fecha. Sí. ¿Y luego qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se acabó eso? También terminamos porque nosotros nos invadió la farándula, la prensa. Yo me sentí invadido. Ella ya trabajaba en la televisión. Te sentiste invadido, pero si tú vives de eso en cierto modo, Claudio. En ese tiempo no. En ese tiempo yo no sabía cómo era cuando llegaba una cámara, que el micrófono, que la pregunta que te hacía sentir incómodo. Entonces yo no conocía el mundo de la televisión. Pero hoy sí entendiste de qué se trata y cuál es el negocio, ¿no? Yo no me manejo de ese tipo de negocio que tú a lo mejor me estás hablando. De que sacar provecho en discoteca y eso. Claro, ¿no? Nada que ver. No, no, no. Pero tú participas en eventos, sí. Yo sí. Haces eventos en TED. Pero trato de no hacer polémica tongo para generar eventos. Pero espérate, Claudio. ¿Es cierto o no que si una persona que pertenece al mundo de la farándula y de los escandalillos de la farándula está sin escandalillo vigente, gana menos plata en las discotecas, ¿no? Efectivamente. Es así. Gana menos plata. Entonces, bueno, es importante que estés metido o vinculado con la minita de turno como para, claro, como para poder ganar más lucas, ¿no? Puede ser. Pero gracias a Dios yo hoy día trabajo en un programa juvenil, que es Calle 7, que me va bastante bien. Ajá. Y soy un protagonista de ese programa. Circo. También he tenido la suerte, o afortunadamente, no sé realmente cómo llamarlo, que he tenido relaciones con mujeres que están en la polémica, que están en la palestra. Claro. Pero... ¿Eso es suerte o no te gustan las mujeres famosas que están en la palestra? No. ¿Te parece atractivo? A mí me gustan todas las mujeres. ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! Dime, ¿no? Qué lindo, bueno, dale un besito, si estás desesperado. Ya, ya, tranquilo. Ya, ya, te vamos a... ¡Caliente! ¡Ja, ja, ja! Circo. Qué lindo, como te dejó marcado ahí, maravillo. Hoy día, ¿te estás empomando? No, no. ¿Estás con alguien? ¿Estás con alguna... ¿Estás con alguna mujer? ¿Con alguna pareja? No, con nadie. Perfecto. Estoy solo. Estamos disparando para todos lados. Creo que ya, en el momento... ¡Ja, ja, ja! Pero alguna conquista de fin de semana... ¿Ah? No, ninguna conquista de fin de semana, porque ya llevas como seis días solteros, una cosa así. Sí, pero es que yo creo que llegó el momento de estar solo un tiempo, pasarlo bien. Porque... ¿No estás dispuesto a volver con Tanza? ¿Ah? ¿Estás dispuesto a volver con Tanza? Con Tanza seguimos conversando. Nosotros no tenemos ni un problema... ¿Conversando con un femismo de alguna cosa o...? ¿Conversando de alguna forma de decir, no? No, por ejemplo, ayer cuando sucedió el tema del... ¿Tembló los terremotos? No sabemos. ¡Tembló fuerte! Yo llamé para ver cómo estaba, si le sucedió algo. ¿Y cómo estaba? No estaba bien. Perfecto. O sea, solo una relación... Digamos que igual de repente tienen sus recaídas, ¿no? Como que se juntan, se encuentran... No. No, ya no. Che, cuando hablan por tele... ¿Dónde está el detector de mentiras? Tráiganlo. Cuando hablan por tele... ¡Ti, ti, 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 ti! Peor que... Que los sism... Que los sismógrafos ayer. Una locura. ¿Hace cuánto que no lo hacen? ¿Qué cosa? Dialogar. Dialogar, justamente. ¿Hace cuánto que no emprenden el diálogo con Tanza? Ayer. Ayer. Perfecto, muy bien. Ayer, al lugar o garón. ¿Conversación? Exacto. Comunicación oral, por supuesto. Una ruta. Aparte de un habitante de la farándula, esto es muy importante, Claudio jugó fútbol o o juega fútbol. ¿Sí? ¿Jugando, Claudio? ¿Sí? Jugó fútbol y tenemos imágenes exclusivas. Ojo con esto, Claudio. Ten cuidado con lo que va a pasar ahora. Lo confío. Porque tenemos las imágenes... ¡Del único gol que ha hecho Claudio Valdivio! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Te acuerdas de este momento? ¡Qué cabezazo, brazo! El único gol en la cancha, porque... Fuera de la cancha, he hecho... He hecho más goles afuera de la cancha que entro. ¡Te creo! ¿Qué pasó con tu carrera de futbolista? ¿En qué está eso, Claudio? ¿Qué es lo que pasó con tu carrera como futbolista? ¡Nah! Quedo atrás. Quedo atrás. Cuando fui niño... ¿Perdón? Ni un gen de tu hermano que hayas heredado. Voy a ser un poco soberbio. Yo era mejor que Jorge. ¡Epa! ¿Cuándo niño? Sí, perdón. Sí, Junot nos dijo lo mismo. ¿Quién? ¿Tenemos una pelota acá de ser? Juliet Junot. Juliet Junot dijo lo mismo. Bueno, si no fui mejor en el fútbol, tendré que ser mejor con las minas. Juliet Junot dijo lo mismo, que era el mejor que el co. No, 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 no. Aunque parece que Claudio... No, pero fue en el pasado. Muy bien, tengo una pelota justo. A ver, muestra. No te vayas a tropezar. No, no, no. Una dominadita. Me manejo mejor en otras cosas ahora. Es muy complicado ser futbolista con una imagen tan grande o con una sombra tan importante como Jorge, que debe ser uno de los jugadores más importantes de la historia de este país, para mí, por lo menos. Yo como uruguayo lo admiro. Para mí es impensable que esté en la banca. El loco cuando entra a un partido es como el cirujano de Carolina Rey y le cambia totalmente la cara. Es otro chile que entra a Jorge Valdivia. Es interesante. Cuando jugamos con Chile, ¿te acordás? Y hubo lo del bautizazo y todo. Sí, claro. Fuimos los más agradecidos, pero sobre todo porque no jugara Jorge. Claro. Porque ahí se nos complicaba muchísimo. Más que a Alexis le teníamos miedo a nosotros. Imagino que es muy complejo tener como esa sombra de ese tremendo jugador. Sí, en un momento fue complicado, pero 16, 17 años. Ese fue el momento más difícil de mi carrera en el fútbol, porque a mí me miraban como el hermano de Jorge y pensaban que como los genes tenía que ser algo parecido. Como el cuñado de Daniela. No. No. ¿Cómo es Daniela cuando se enoja? ¿Cómo es Daniela cuando se enoja? ¿Se ha enojado contigo? ¿No tienen el video? Sí, pero sí ya lo vimos. Ya lo vimos. Ella no es así. Ella no es así. No, no es así. Perfecto, que estaba practicando para un personaje quien quiera. Nos vamos a saltar al otro tema, ¿ya? Nos vamos a saltar al otro tema. Daniela, ya, perfecto. Con las mismas razones que él expone para agarrar a combos a Matías. Exactamente. La otra también tiene derecho a agarrar y no le va a pegar, pero le va a decir de todo. Es la reacción que tuvo una mujer defendiendo a su carne, su hombre. ¿Cierto? Su carne. ¿Dijiste su carne? Su carne. Qué lindo. Sí, es que es una linda metáfora. Habla como se debe hablar. Exactamente. O sea, está defendiendo a su hombre. Sí. Y ella, pucha, estando fuera del país, no sé, ocurrió al tema telefónico insultando. Imagino que este tipo de cosas le hacen mucho daño como al vínculo, ¿no? Y tengo la impresión que tal vez estas cosas se conversan como en familia también. ¿Qué es lo que pasó después de que apareció esta conversación por teléfono? O sea, fue... Llegó el mago y dijo, escuchame, llamaste desde Kuwait a Chile. 20 minutos, son dos millones de dólares. Y para poder desputé. No, 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 pero hay como un tema así como familiar con todo esto. ¿Ha sido como un problema o se cagan de la risa simplemente? Nos cagamos de la risa. ¿Se cagan de la risa? Sí, es que nosotros entendemos que es la reacción de una mujer defendiéndolo de ella. Aparte, esto venía del día anterior. Esta conversación fue el año pasado. Sí, claro. ¿Cierto? Recordemos que hubo una noticia en la cuarta donde Juliet sale hablando de que estuvo con Jorge y que estuvo conmigo. Claro, que estuvo con los dos. Eso es cierto, ¿no? No, no es cierto. Eso es imposible. ¿Angelito? ¿Angelito? Eso no es cierto. Juliet no dijo otra cosa. Espérate, ¿no es cierto? Pero ella va a defender su verdad. A ver, espérate, espérate. Tiene una teta que miente y una que dice la verdad. Eso es verdad. Porque nos contestó con las tetas cuando vino acá. Pero espérate. Es mentira que tú estuviste con Juliet Junot. ¿Nunca has tenido sexo con ella o intimidad con ella? No. ¿Y Jorge tampoco? Ahí yo no lo sé. Ahí yo no tengo ni idea si tengo nada. Yo no me acosté con Jorge y con ella. No, no tengo idea si... ¡Eso ya sería una cosa canibulesca, romana! Es que no, él entró a la teta. Volvemos al tema de la infidelidad. A ver, espérate, pero tú nunca estuviste con Juliet Junot. ¿No te has acostado en una cama con Juliet Junot? Yo a Juliet no la conozco. ¿No la conoces? Pero ella... Pero si ella nos habló acá hasta del tamaño de tu miembro. Sí. Es verdad. Sí, es verdad. Habló casi como que mostró, con los dedos. ¿Cuánto era? ¿Y me dejó bien o no? Sí. Muy bien parado. Muy bien parado. ¿Te dejó bien, pos campeón? ¿Verdad? Sí, pues. Pero espérate, ¿cómo puedo inventar eso? No, no... Ah, no sé. No tengo idea. Dijo que tenía la cabeza en la luna, pero no se reestaría que estuviera distraído, sino que era un miembro... Pero espérate, no es... Es que no, esto es de alto impacto. ¿En serio no te habría costado nunca con el Juliet? ¡Circo! No, para nada. Yo no la conozco. Es increíble. Bueno, tenemos muchas cosas de seguir conversando con Claudio Valdivia. La teta mentira. Vamos a ir al corte porque es la hora de hacer el... No. Sí, es que el tiempo pasa tan rápido junto a Claudio. Impresionante. Es una cosa increíble. ¿Sí o no, Tania? Sí. ¿Sí o no, Romy? Yo lo comproba. Romy, ¿por qué puede subir un poco el...? ¡Circo! No, no, así. Tranquilo, Titán, tranquilo. Ya, vamos a ir a hacer un corte y luego tenemos otros invitados también que se suman al panel. Vamos a estar conversando acerca de sí, de sexo, erotismo, porque hay una revistita nueva que se reparte gratuitamente en locales comerciales y también en... No te desconcentres, Iván. ¿Qué es esto? ¿El comercial de emo? Tenemos que ir a comerciales. Bueno, vamos a estar conversando con la gente, con los mentores de la revista Cariño Malo. Circo. Es muy hot. Así que tranquilo, Claudio, controla la testosterona. Vamos al corte y seguimos con más Estás en Circo de UCB. Vamos a venir. Circo. Sexo. Contro. Sexo. Tendo. Sexo. Arriendo. Sexo, 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 sexo. ¡Circo! No hay de quien enroquecer, es cotidiano y a lo ver.